El fanatismo a un asesino y un sentimiento de superioridad provocó que un hombre durante los años 60 asesinara a prostitutas. Esta es la historia del viaje mexicano. Macario Calacanchola tuvo una infancia carente e ignorante. Algunos medios dicen que únicamente estudió hasta el tercer año de primaria y otros que finalizó sus estudios básicos. Al tener edad suficiente, decidió inscribirse a la milicia, lugar donde lo corrieron por su ímpetu y falta de disciplina. Por consiguiente, Alcalí intentó ser boxeador profesional, pero no tuvo las habilidades suficientes para aquel deporte. Frustrado de sus fracasos, comenzó a trabajar como policía preventivo con un hombre falso, Fernando Ramírez Luna. En cambio, lo despidieron por abuso de autoridad y por tener un comportamiento agresivo y explosivo al momento realizar las detenciones. Alcalá era fanático del asesino londinense Jack el Destripador y quería que sus crímenes se iban a conocer por todo el país. El modus operandi de Macario, al igual que el homicidio anónimo de 1888, ejecutaba de manera cruel a prostitutas. El hombre asistía a cabarets, bares, cantinas o caminaba por la calle para encontrar a sus víctimas. Las invitaba a un hotel y después de tener sexo las golpeaba y estrangulaba. En la calle Mosqueta de la Colonia Guerrero, el 19 de septiembre de 1962, a las 11.30 de la noche, el hombre se registró en el motel Rigales con el nombre de Fernando García. Se encaminó junto con su acompañante a la habitación 225, lugar donde después de mantener relaciones sexuales con Julia González, decide acabar con la vida de aquella mujer. El cuerpo fue encontrado desnudo sobre la cama con marcas de estrangulamiento y algunos órganos expuestos. Macario, al retirarse de la habitación, hurtó la ropa de la mujer, dejando únicamente sus tacones y el bolso con su identificación. Y un mensaje en el espejo hacia Luis Cueto, jefe de la policía en aquel entonces. A partir de esto, los medios se percataron que el hombre se había autonombrado el Jack mexicano. Pero por su analfabetismo, escribió Jack sin ese intermedio. En cambio, por sus conocimientos que tuvo por trabajar para la policía, sabía perpetrar sus fechorías sin la necesidad de dejar huellas digitales en el lugar. Al otro día, Macario se encontraba con unos amigos en el Bar Imperial, lugar donde se puso a hablar del asesinato de una mujer en un cuarto de hotel, despertando suspechas, ya que el hombre les contaba de los casos sin haber estado en la prensa, haciendo que una denuncia anónima facilitara su detención. Después de su captura, se le acusó del homicidio de una mujer que nunca se pudo identificar, la cual mostraba las mismas marcas de tortura que Julia. Se estima que pudo haber realizado, al menos, otros 12 homicidios más. En cambio, no se le pudo culpar de nada por falta de pruebas, recibiendo una sentencia de 60 años. El criminalista Pablo García González, del Instituto de Investigación Criminalística que realizó el perfil psicológico del inculpado, señaló que Macario realizaba los homicidios